Ahora vamos a conocer las informaciones de la región del Cibau. Ha causado revuelo y sorpresa en Santiago la supuesta violación sexual a una empleada por parte de un funcionario de aduanas. Deyanira López está con nosotros y nos presenta los detalles. Deyanira, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Y tal como has adelantado, la denuncia que se ha dado a conocer contra Manuel Gómez. Gómez, ahí estamos viendo su fotografía en pantalla. Por supuesta violación sexual a una empleada, mientras este fungía como director de aduanas, pues fue suspendido por la institución tras darse a conocer el suceso. Ha causado estupor. El Partido Revolucionario Moderno analizará las medidas a tomar en su contra. Andrés Cueto, presidente del partido en esta ciudad de Santiago, indicó que se reunirán para determinar qué procede contra este miembro al estar vinculado supuestamente en este caso. Y en la Biblia dice el apóstol San Pablo que el diablo anda como león ruyente buscando a quien devorar. De verdad que para mí, como amigo, que nos iniciamos juntos toda la vida, su esposa Yira, que es mi hermana, sus tres hijos que son mis sobrinos, es bien duro, de verdad que sí, pero tenemos una justicia independiente, que sea la justicia la que investigue. No quiero hacer ningún tipo de congestura, sino que sean los organismos de la justicia que se encarguen de eso. Daniel Coleman habla de la inteligencia emocional y dice que al final todos somos seres emocionalmente analfabetos. La justicia, o sea, yo no, porque es una dama, yo soy hijo de una mujer, tengo una esposa, tengo hermanas, tengo sobrinas, y yo soy muy respetuoso, o sea, que sea la justicia, que sea la justicia. Intentamos conseguir la versión de Gómez, y a través de vía telefónica indicó que ofrecerá una rueda de prensa este próximo miércoles, donde estará dando a conocer su versión y respondiendo a todas las cuestionantes que han surgido en torno a este tema. Cambiamos de información y hablemos sobre las actividades realizadas durante la conmemoración del natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. El obispo auxiliar de la diócesis de Santiago, Valentín Reynoso, llamó a los servidores públicos a reflexionar para determinar si están cumpliendo su rol o si están sirviendo a sí mismos. Esto durante la homilía en la celebración del TDU por el 208 aniversario del natalicio de nuestro Patricio. En este día nos dirigimos a las autoridades, a los amigos, a los empresarios y a todo lo que tiene que ver con la vida pública, con la vida social, y a los que representan aquí los diferentes estados y departamentos a los que tenemos. Esta celebración fue realizada en la Catedral Santiago, Apóstol el Mayor, donde acudieron autoridades tanto civiles como militares. Y para finalizar, la Policía Nacional informó que ha estado realizando cambios a lo interno de esa organización. Según el director del Comando Cibau Central de la Policía Nacional, esto ante la ola de hechos de criminalidad y violencia que han surgido en Santiago en la última semana que ha dado al traste con la vida de nueve personas. Ya nosotros lo reforzamos y hemos hecho cambios internos. O sea, hay cambios internos en las zonas que han ocurrido y estamos reforzando permanentemente con una vigilancia constante para ver de dónde pueden salir los hechos violentos. Y si estas bandas, que se identifican muchas veces, pueden ser logradas, ser captadas y nosotros darle el frente inmediatamente. O sea, que nosotros no vamos a encartimar esfuerzos para devolverle a dichos sectores su paz y tranquilidad. El general Eduardo Alberto Ten indicó que estos hechos se han dado en enfrentamientos entre bandas criminales y que la policía, cumpliendo su labor de mantener la tranquilidad ciudadana, ha estado realizando los procesos pertinentes para garantizar la armonía y seguridad de toda la población que así se lo merece. Y hasta aquí las informaciones. Por supuesto, estaremos dando seguimiento a este caso que involucra a este exfuncionario. Por el momento son los detalles. Retorno a Santo Domingo. Feliz resto de la tarde. Teñanira, muchísimas gracias por estas informaciones.